Desde 1998, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer desarrolla el programa de talleres permanentes en las áreas de danza, música y artes plásticas. Este año la matrícula será a partir del 7 de febrero y tiene un costo de 4 mil colones. La mensualidad para artes plásticas tenía un valor de 17 mil colones. Los cursos de pintura para niños mayores de 5 años y pintura para adultos mayores de 15 años requieren materiales. De la misma forma, dibujo artístico mayores de 12 años y dibujo manga mayores de 10 años también requieren materiales. Los talleres de música, la mensualidad tiene un costo de 22 mil colones. Para guitarra se requiere instrumento y que los estudiantes sean mayores de 5 años. Para piano, los niños deben ser mayores de 5 años. Para canto, mayores de 6 años. Para flauta, traversa mayores de 8 años y violín mayores de 4 años. En ambos se requiere instrumento, iniciación musical, niños de 2 a 6 años. El taller de artes escénicas, la mensualidad tiene un costo de 17 mil colones. La danza, niños mayores de 3 años. El taller de teatro es gratuito y para mayores de 15 años. El baile folclórico es gratuito y para mayores de 4 años. También se imparten talleres cortos. El de elaboración de mandalas, centagles y diseños para la relajación es impartido por el profesor Yadir Chávez. Todos los martes de 3 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Del 14 de febrero al 25 de abril para mayores de 18 años. Y el costo es de 3 mil colones por lección. El de Tai Chi está a cargo del profesor Rodrigo Mora. Los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía. La mensualidad, 17 mil colones. El inicio es el 14 de febrero y la duración es de 3 meses. El mismo es para mayores de 17 años. El de modelado es impartido por el profesor Yadir Chávez. Los martes de 1 y 30 a 3 y 30 de la tarde. El costo es de 3 mil colones por lección. Del 14 de febrero al 5 de abril. Para mayores de 7 años. Para información o consultas pueden comunicarse con Eda Chavarría al teléfono 2447-2178.